Bueno, un poco en línea con lo que han dicho, que me ha precedido en el uso de la palabra, tanto RC como Ciudadanos consideramos la PNL que nos trae el Partido Popular pues una especie de pulirreportaje de autobombo de lo que está haciendo el Gobierno. Creemos que tiene, bueno, pues que tiene cierta gravedad el hecho de que haya traído esta PNL en tanto que los datos del propio Ministerio de Sanidad muestran que lo que ha hecho el Gobierno hasta ahora no ha tenido, digamos, un efecto real en, digamos, en atajar o en reducir la lacra de la obesidad y el sobrepeso en los menores. Presumía la portavoz del Partido Popular del porcentaje de menores entre 6 y 9 años que tienen obesidad o sobrepeso, un 41% en España, yo creo que es una cosa que, vamos, que no es para tirarse flores ni mucho menos. Bueno, si haber bajado desde el 2011 hasta ahora en dos puntos porcentuales, pues creo que pone muy de manifiesto que la acción del Gobierno se está quedando muy corta, ¿no? Además de que, bueno, pues viene a impugnar una PNL, como bien ha dicho el portavoz de Esquerra Republicana, que aprobamos todos los grupos y que creo que iba al centro del problema, que también lo señalan las organizaciones expertas en esta materia, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud, que lo que dice precisamente es que lo que falta precisamente es legislación, que muy bien está que se inste a las empresas a tener un comportamiento adecuado en cuanto a este tema, pero que sin legislación, pues no vamos a conseguir avances en este sentido. Hemos presentado dos enmiendas, no hemos reproducido el texto de hace 15 meses, pero hemos presentado dos enmiendas que creemos, digamos, que van a los dos asuntos centrales que acabo de señalar. Una de ellas es la limitación de la publicidad, pero la limitación de la publicidad vía legislativa, es decir, que haya una obligación, que haya un compromiso del Gobierno para legislar, para que los anuncios de bebidas y alimentos dirigidos a la infancia se limiten, especialmente además en el horario infantil. Hay un dato que es muy relevante, que lo aporta el mayor estudio sobre publicidad infantil en bebidas y alimentos, que lo ha hecho el experto Miguel Ángel Rollo Bordonada, que es un investigador de la Escuela Nacional de Salud Pública, que dice que los menores reciben 7.500 impactos al año de publicidad de alimentos que son nocivos para su salud. Por tanto, creemos que esto es una cosa que hay que limitar y en ese sentido va nuestra primera enmienda, que, por cierto, son enmiendas que nos propone Save the Children, es decir, que traemos las enmiendas de la sociedad civil al Parlamento. Por otro lado, hemos presentado una segunda enmienda que creemos que ataja a otro de los problemas fundamentales y que además profundiza un poco más incluso con respecto a la PNL de 2015, que es una enmienda que dice que hay que conseguir que las campañas de publicidad institucional para la promoción de una vida saludable tengan un impacto real en la vida y salud de los niños y niñas, muy especialmente en los sectores más vulnerables. ¿Y cuáles son los sectores más vulnerables? Bueno, pues según el Ministerio de Sanidad del Partido Popular, en el informe aladino de 2015, bueno, pues dice que son los niños y niñas con menos recursos quienes son más vulnerables y tienen más propensión a sufrir obesidad y sobrepeso. Más de cinco de cada diez niños y niñas con obesidad se encuentran en franjas con ingresos inferiores a 18.000 euros. Señor Vila, perdón, me tiene que acabar. Termino ya mismo, mientras que si te vas a franjas de renta superiores a los 30.000, el dato baja de dos a cada diez niños. Por tanto, creemos que estas enmiendas mejoran el texto, van al centro del problema, que es la ausencia de legislación, por un lado, como señalan todos los organismos internacionales, y muy concretamente la publicidad infantil, que hay una relación directa. En definitiva, lo que queremos es que no haya tanta condivencia con las empresas, con la industria alimenticia y que se legisle más en favor de la salud de los niños y las niñas de nuestro país. Muchas gracias.